Va a haber entre la quinta y la sexta fecha, yo creo. Yo creo que ahí va a haber un candidato serio, o uno, o dos, o tres. Pero yo creo que hay que esperar un poco, yo creo que está muy apresurado el tema de la candidatura. Son las curiosidades de este campeonatito chileno. En la tercera fecha no se asegura nada. En la quinta, los resultados marcarán una tendencia. Para quienes lo viven por dentro, serán dos fechas decisivas, aunque en realidad, y parezca de perogrullo, todos los partidos de aquí a la fecha 15 lo serán. No miente Paredes, pero deja en claro lo poco que valen estos títulos de un semestre. En 2018 debería comenzar un torneo anual, aunque ya se oiga oposición a esa idea. Estamos en Chile. Es como la tercera fecha. Nadie puede garantizar nada. Soy el Pato Muñoz, y aquí comienza Al Aire Libre en Cooperativa. Llega la hora de los que aman el deporte. Al Aire Libre. Opinión. Debate. Análisis. Las mejores jugadas al estilo de cooperativa. Presenta. Claro. Sodinac Constructor. Tarjeta de crédito PSI. Somos diferentes. Así de claro. Hidrolab sabemos de habla. Relax Fit de Skechers. Comodidad insuperable. Auto Fácil Plus de chilena consolidada. Nunca antes fue tan fácil proteger tu auto. Maciza. Gato. Exportado a más de 80 países. Gato. Típico chileno. Típico chileno. 2 de abril. Entel Maratón de Santiago. Vamos todos. Neumáticos San Jorge. Profesionales por siempre. Usa todo lo que sabes y gana con más deportes y más jugadas. Con experto Fege. Y camiones Chevrolet con tecnología Isuzu. Al aire libre en cooperativa. Las dos de la tarde comenzamos los deportes al aire libre en cooperativa junto al Pato Muñoz, el Toño Prieto y Marcelo Pablo Bartichotto. Además de pelotazo en este día miércoles. ¿Está bien? ¿Está bien el equipo? Además de pelotazo. No. Excelentes comentaristas. Además de varios pelotazos que nos acompañan acá. En Colo Colo el capitán está viviendo un segundo aire y cuenta que sueña. Atención. Con la Roja y con la Libertadores. Se sigue hablando de la Libertadores. Por allá en el Monumental Rodrigo Gómez. Sí, Claudio, fue parte de lo que dijo en esta jornada el capitán de Colo Colo, Esteban Paredes, quien asumió directamente como un sueño a cumplir en su carrera conseguir el torneo continental de la Copa Libertadores de América. Además, entregó algunas claves para entender su buen presente a los 36 años y respecto a su actuación en Viña, dijo, fue enamorada. Epa, ahí lo vamos a escuchar a Esteban Paredes. Y con, en la U, fíjense, quieren espantar los fantasmas y uno de sus refuerzos asume que no es fácil jugar con la camiseta azul, Gonzalo Quirós. Claro, Claudio, y eso es lo que buscará la U este sábado frente a Everton de Viña del Mar. Lucas Santivero, en conversación con Cooperativa, señaló que para él es un honor llegar con David Pizarro como refuerzos, pero que no es fácil estar en este equipo y además se definió como un proyecto más que como una incorporación. Un proyecto, ¿eh? ¿El jovencito sí que edad tiene? ¿22? 22 años. Un proyecto. Muy bien. Con la maleta cargada de ilusiones, así se fue la Unión Española, que ya inició viaje para la revancha antes de Strongest en Bolivia con los hispanos. Estamos en Arica. Ernesto Díaz Correa. Hola, Claudio, ¿qué tal? Sí, estamos en Arica. Al mediodía de hoy llegó Unión Española acá, Arica, con la esperanza de pasar a la fase de grupo mañana en Bolivia. La vuelta de Felipe Seymour, quien ya está recuperado, y Nicolás Mancilla reemplazará al suspendido Jorge Ampuero. Son las novedades del equipo de la Unión Española. A las 7 de la tarde entrena en el estadio Carlos Ditborg. Te cuento que ahí definirá el equipo el técnico Martín Palermo. ¿Sá que nos pica? ¿Qué temperatura más o menos hay en Arica? Está frente al mar ahí. 26 grados, estamos cerquita de la playa Chinchorro, con las machas. ¿Con las machas? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Las machas las come o no? Son exquisitas, pues. A la parmesana, es ordinaria. No, va a estar ahora sacando... Subo una foto en el hashtag cooperativa al aire libre. Ahí lo esperamos, Ernesto Díaz Correa. Retomamos más tarde. Y en la Universidad Católica, tienen claro que el arranque de campeonato no es el que esperaban. Pero, aseguran que la autocrítica ya está hecha al interior del vestuario. Camilo Calderara. Claro, Claudio. Y por eso saben cuáles son los errores que deben corregir en estos duros partidos que se le vienen a los cruzados frente a la Unión Española y a Colo Coro. Además, hoy en la UC estarán atentos a lo que ocurra en Paraguay, entre el Deportivo Capetá y el Atlético Paranaense, de donde saldrá tu primer rival en la Copa de Libertadores. Además, en esta edición del aire libre, a romper el chanchito. Junten plata. Para las entradas. La AFA pondrá a disposición algo así como 2.000 boletos para el duelo entre Chile y Argentina en marzo. Pero su venta, por el momento, será solo a través de operadores turísticos en nuestro país. ¿No habrá venta directa? Le vamos a contar esa historia. ¿Qué dirán en Argentina? No, a ver, una boletería por ahí. ¿Qué pasa si yo quiero ir en auto y comprar mi boleto allá? No puedo. Bueno, y en Rumania, anuncian amistoso contra La Roja. Apenas cinco días antes del debut en la Copa Confederaciones. Miércoles de Copas. Anote, desde las 16.45. Cuarto para las 5 de la tarde. El Sevilla de San Paoli se mide con el Leicester por la Champions. Y a la noche, a las 9 y cuarto, Capiatá y Paranaense definen al primer rival de la UC en la Copa Libertadores. Este es muy bueno. El partido más importante de la historia. Desde las 2 y media de la tarde, en el Olímpico de Serravalle, San Marino, 202 en el ranking FIFA, y que no gana hace 74 partidos, recibe otra potencia. Andorra, 203 del ranking mundial, y que no suma victorias en sus últimos 86 encuentros. Lo vamos a seguir minuto a minuto al aire libre en cooperativa. Sube el volumen que ya comienza el deporte. ¿Cómo le decíamos ayer en Los Sospechosos? ¿El partido más malo del mundo? El mejor partido. Hoy día, todos atentos. Para apostar. Hay que verlo. ¿Tiene televisación, pelotazo? Estamos buscando. ¿San Marino, Andorra? ¿Tranmite el canal más malo del mundo? No, ¿cuál? No sé. Ah. Está ahí, se lo están peleando. Está ahí. ¿No tiene televisación? Hasta ahora, no hay ningún canal... Ah. ¿Lo quiere dar? No hay nadie interesado en dar este partido. Pero vamos a encontrar algo. Seguro que no va. Siempre hay algo. Ellos quisieron pagar para que lo den y no... Por las apuestas. Ellos pagan porque lo den. Sí. Si Pelotazo no encontró hasta ahora el link para verlo, yo ahora mismo le dejo la emisión a Antonio Prieto. Sí, voy a buscar. Por favor. El partido con Insa... Voy a echar a mis páginas. A las 12. Pirato. No, no, no. A las de fútbol. Las páginas piratito. Las de fútbol veamos. Las de fútbol. Las otras son de Pelotazo. Dos y media de la tarde el partido. Andá, Antonio. Son de todos. No, me descone Pelotazo. Que tire la primera piedra. Dos y media el partido. Dos y media. Dos y media. Quedan 24 minutos para esta maravilla de encuentro. Así que el primer tiempo lo vivimos al aire libre en Cooperativa. Muy bien. ¿Cómo se comunica la audiencia con este programa? Con el hashtag Cooperativa al aire libre en Twitter. También lo pueden hacer en Cooperativa en Facebook. Ahí está el streaming del programa. Nos pueden ver. Estamos acá. Somos de carne y hueso. Y por cierto, pueden mandar mensaje de voz. Claro. Somos personas comunes y corrientes. Así es. Al WhatsApp de Cooperativa. Manda la opinión sobre tu equipo. Esta jornada de Champions. El Sevilla. O el Cebuya, como le dicen algunos. De Jorge Sampaoli. Ante el Leicester de Inglaterra. Al más 569 78 88 07 70. Bien, editorializó hoy el Pato Muñoz sobre este audio que recogíamos de Paredes. Es muy temprano, dice, para pensar en candidatos al título. Pese a que Colo Colo está en lo más alto, igual que Iquique, tres jugados, tres ganados. Dice, recién en la quinta o sexta fecha se puede ver, pero avisó era un torneo parejo. Eso dice el goleador de Colo Colo. Sí, bueno, Paredes los ha vivido y se da cuenta y ha visto equipos que sacan una gran diferencia en el inicio y después han podido sostenerla y terminan llevándose el título, aunque sea arañando. Pero el que saca una buena diferencia entre siete y ocho fechas, después puede sostenerse. Otros que vienen desde atrás o hemos visto definiciones llegando tres equipos con opciones a la última fecha. Realmente 15 partidos es muy poco para marcar una tendencia, para ver grandes equipos que consigan un buen desarrollo en su calidad de juego. Por lo tanto, hay muchos pequeños detalles que te pueden llevar o sacarte de un título en estas apenas 15 fechas. El campeonatito que le puso el Patu Muñoz yo comparto plenamente. Yo creo que algún día alguien se va a preguntar si son válidas o no cada una de estas estrellas. La verdad que está bien, la foto, el hincha, el sponsor y la vuelta olímpica y todo, pero ni en las ligas le dan un título por 15 fechas. Bueno o malo el campeonato, Colo Colo es candidato, prefiere restarse al menos de ese rótulo tan temprano, Barti. Hay más, dice, hay que esperar. No, me parece bien la declaración de Esteban. Creo que más allá de lo que piense él, queda como soberbio y no se vería bien tampoco que diga así. Sí, la verdad que aparte me parece que tampoco es muy temprano para decirlo, porque en realidad puede pasar cualquier cosa. Más allá de Colo Colo tiene plantel, tiene un buen cuerpo técnico, tiene una propuesta interesante y aparte que le queda el torneo para enfocar sus dardos. Entonces, me parecen sensatas las declaraciones, es decir, que hay que esperar, que tienen que seguir por este camino. Y porque tu tiempo es oro, baja la nueva app Chilena Reembolsos, exclusiva de Seguros Colectivos de Salud de Chilena Consolidada y Mejórate de los Trámites. Para sus análisis de aguas, no pierda el tiempo. Solo Hidrolab le asegura respuestas rápidas y confiables. Hidrolab Chile, Hidrolab Colombia e Hidrolab México. Hidrolab, está claro, Hidrolab, sabemos de aguas, paredes, habló hoy día en el Estadio Monumental. Uy, la Libertadores, se sigue hablando de la Libertadores y de la Roja también. Contacto de inmediato con Rodrigo Gómez en la comuna de Macul. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Claudio? Sí, dos temas que se plantearon hoy acá en el Estadio Monumental después de una práctica de Colo Colo, preparando, por supuesto, el duelo de este día domingo en el sur. Recordemos que va a estar visitando a Temuco, partido que se va a jugar al mediodía. Y hoy ya el equipo concentrándose en ese partido, pero con la figura del capitán Esteban Paredes ya compareciendo ante los medios de prensa en una conferencia extensa que, bueno, abordó sobre todo su buen nivel futbolístico. El presente goleador que vive hoy con Colo Colo, recordemos que es el goleador del torneo con cinco tantos, tiene 36 años, pero dice estar en un gran nivel futbolístico. Se le preguntó por lo que le falta. Bueno, ha disputado partidos con la selección chilena, ha estado en un mundial de fútbol, ha ganado con Colo Colo varios títulos, se ha coronado goleador de muchos campeonatos. Y se le preguntó así, ¿qué le falta a nivel futbolístico? A Esteban Paredes hoy en día, a sus 36 años, esto respondió el goleador de Colo Colo. Ganar de Libertadores, yo creo que es el sueño de todo colocolino y de todo jugador. Mi motivación es salir campeón todos los años, cada campeonato, tratar de salir campeón, de salir goleador, de poner a Colo Colo en lo más alto, como se lo merece. Y esa creo que es la motivación de cada jugador de Colo Colo. Ahí está, entonces, la declaración de Esteban Paredes, que pone a este torneo continental, la Copa Libertadores de América, recientemente eliminado, Colo Colo, por el botafogo de este torneo, como su gran objetivo para el cierre de su carrera. Para lograr esto, Colo Colo, por supuesto, tiene que salir campeón, tiene que clasificar directamente a la fase de grupos, y de ahí aspirar a, bueno, son palabras mayores hoy en día, decir para un equipo chileno que quiere ganar la Copa Libertadores de América, pero por lo menos en el soñar, ahí, bueno, cada uno tiene la libertad, y así lo ha expresado Esteban Paredes, Claudio. Es parecido a lo que se habló con Villar, o al tema Villar después de la eliminación de Colo Colo en la Copa, cuando le dice que tiene que salir a explicar después, ¿no? Y dice, no, todavía aquí hay chances. Estamos hablando de que para el próximo año, que Colo Colo primero vuelva a acceder a la Libertadores, y de ahí tratar de pelearla. Está bien, es una legítima aspiración, además, para un goleador tardío, como se lee ahí. Apareció tarde. En su carrera futbolística, en el primer nivel. O sea, eso sí, llega tarde a un equipo grande, sí. Sí, eso sí. Pero sostiene una carrera, y hoy día creo que sostiene, lo sostiene en lo más alto, en lo interno nuestro. En lo interno nuestro. Ha coqueteado con la selección muchas veces, no termina por concretarla, nunca, eso es verdad. Pero aquí, y yo diría que en los últimos 3-4 meses, se ha visto un cambio en paredes, muy afinado físicamente, deja atrás lesiones recurrentes que tenía, y es un jugador determinante. Es un jugador determinante. Yo siento que es insuficiente la... A ver, seamos realistas, Colo Colo no tiene nada más por qué pelear hoy. Y por ende, poner este torneo como motivación parece casi de perogrullo, digamos, ¿con qué más se van a motivar? Con una buena noche de festival, tal vez, pero... O con una buena noche. O con una buena noche. No hay otra cosa en el horizonte, pero yo creo que pasa siempre Colado, es como muy simplista el análisis. O sea, por ejemplo, si yo tengo que elegir entre cómo desmenuzó justo Villar, lo que le pasó a Colo Colo en los últimos días, y lo de paredes, me quedo 25 veces con lo que dijo Villar. No sabemos competir, no lo sentimos bien, algo nos pasa, a decir, bueno, y ahora ser campeones. Pero como otra vez a la gente... Mira, pasa algo con Colo Colo, que está bien, hay años en que es más fuerte, hay años en que es más débil, pero la historia de ese club, y vaya en el panel que lo estoy diciendo, donde hay una persona que lo entiende mucho mejor que yo, la historia de ese club te condiciona. Para un hincha de Colo Colo es medio absurdo escuchar a un referente decir y ahora vamos a ir por el título, flaco, ese es el desde en Colo Colo. De eso se trata, es como decir y vamos a mojar la camiseta. ¿De qué me estáis hablando? Si para eso te pagan un sueldo. Cuando te traen a Colo Colo, te traen a ser campeón, aunque suene... peinativo con el resto, aunque los demás te digan no, es que hay más equipos, da lo mismo. Está bien, está bien. Y compite, es una obligación. A veces gana y a veces no, está bien. Pero como decir, es mi motivación, ¿sabés lo que hay que hacer en Colo Colo? Hay que revisar qué pasa hace siete años que no puedes competir en el terreno internacional. Eso tienes que analizar, tienes que tomártelo en serio. Y si digo yo, si tú quieres tener alguna empatía con la gente que sigue a este club, le tienes que hablar de eso. Prometirle que haya ganado un torneo nacional, no sé cuánto... No solo el discurso este de Esteban, me parece que está dentro del alma y de la esencia del hincha de Colo Colo y de su historia. Me parece que no hay que ni decirlo, que van a pelear el título de partida, que ya eso se sabe, se entiende. Pero no solo el discurso de Paredes, a mí me parece que acá tiene que haber un discurso en conjunto. Están los dirigentes también, están los dirigentes, todos los estamentos que trabajan en el club, algo tendrán que decir de que esto ya no es un aliciente para el hincha. No es un aliciente para la historia decir que bueno, ahora que quedamos fuera de la Copa, vamos a pelear el campeonato, tenemos que salir campeones. No, ya no es un aliciente. A mí me parece que acá hay un tema que ya de una vez por todas, y lo venimos diciendo año a año, cada vez que Colo Colo queda fuera la Copa Libertadores, decimos lo mismo. Pero tampoco tiene más, o sea, tiene más ya eliminado de los Libertadores, ¿qué hace? De hecho, el discurso es pensar en la siguiente. No, pero no tiene que ni decirlo, nada, ya está, se sabe, por más que alguno lo pregunte, tendría que haber dicho y es obvio, más bien, ¿qué vamos a hacer? Ahora, en un torneo, Colo Colo está obligado por toda su historia a ser campeón en un torneo de 15, de 30 y de 50 fechas. La deuda, internacional. Todos los años venden la Libertadores. Sí. ¿Tiene para pelear? Como Pared dice, en el sueño y el de todo Colo Colino, para pelear qué cosa. La Libertadores. Hoy día, no tiene con qué pelear, eso es un engaño tremendo. Decir eso, o no tiene, o no sabe, o no sabe con qué pelear, Antonio. Hay equipos con mucho menos jugadores y con mucho menos plantel que de repente pelean la Copa. A ver, yo te voy a poner conmigo. No sabe cómo, no sabe cómo, que es distinto. Quizá no tenga un plantel, no invierte, porque eso está claro que no invierte, pero tampoco sabe, tampoco sabe. Sino que si tiene uno que está más o menos creciendo y lo vende, lo vende nomás. Y se va, justo antes de la Libertadores. No es que ha quedado afuera de la primera ronda porque lo han pasado por arriba o porque jugó con equipos brillantes. Pero no. Ha quedado afuera por errores. Ha quedado afuera por diferencia de gol, ha quedado afuera por un punto. No sabe competir. Ha quedado afuera por un gol. No sabe competir en instancia al límite. No sabe competir. No ha sabido. Si a mí viene alguien de Colo Colo y me dice, oye, el próximo año a los hinchas decir, oiga, hinchas de Colo Colo, el próximo año vamos por la Libertadores. Yo me tiro a reírme al suelo. Y bueno, pero Paredes está diciendo que le falta, no falta ganar a Libertadores. No, pero espérate, tienes que dar un paso primero. Esteban Paredes lo puede querer. Y un sueño de todos los cololinos. Soñarlo y desearlo que probablemente lo quieren mucho jugar. Ahora, Paredes sabe perfectamente si el equipo está o no para hacer 20 partidos para llegar a una final de la Libertadores, pasándola de grupo, pasando las previas y todo eso. ¿Estaban para competir? ¿Estaban para llegar a una final de la Libertadores? De otra forma, sí, yo creo que sí. No de la forma que lo ha hecho, no. Ahora digo, no sé si salir campeón, pero sí para competir con Colo Colo, me parece que está o no. Tiene que entrar a los grupos y pasar a los grupos. Por eso, ¿cómo no lo va a poder hacer? Yo creo que Colo Colo siempre llega atrasado, no llega bien preparado a la Libertadores, siempre llega con problemas. Bueno, entonces hay un error que el plantel lo armaron la última semana, siempre que el técnico se le fue en el último minuto, o sea, siempre hay algo en Colo Colo. No, pero los partidos de instancia final, estas situaciones límites, Tony, no las saben plantear, o no las sabe plantear el técnico, no las saben plantear los jugadores, no las sumen los jugadores, o no las saben afrontar. Hay de todo. Tony, son partidos claves, son partidos que el último partido Colo Colo siempre le pasa algo. Pero hay de todo, hay de todo. Colo Colo lo perdió a Saldivia, o sea, vamos así, pierde a Martín, te pierde dos titulares, va a jugar, bueno, y esa pequeña diferencia te la puedo, te puedo derecho a pasar, te fácil. siempre le pasa algo, eso también, siempre va a pasar algo, hay que tratar de suplir esas cosas. Tienen que tratar de que no pase ese algo, y tienen que potenciar lo que tienen, y tienen que, a veces sostener, prometieron a Magneli y Torre, prometieron a Magneli y Torre, le mintieron a todo el mundo con eso. Bueno, por eso te digo. Digo, porque otros equipos con menos plantel, con menos jerarquía, yo no sé si Colo Colo tenga tanta, pero digo, con menos jerarquía, frente a estos equipos similares, como fue Botafogo, saltan esa fase, la pasan, como sea, defendiéndose, faltaban 10 minutos, se podía haber defendido, de la forma que sea, que a mí no me gusta, pero bueno, digo, tenemos que saltar esta fase, son partidos de 180 minutos, tenemos que pasar. Por lo que dijo Villar, saben jugarla, tienen otra manera de encararla. Algo pasa, porque otros equipos con menos jerarquía, con menos historia y todo, quizás la pasan, porque dicen, ¿sabes qué? Nos faltan 10 minutos para pasar la serie, hagamos lo que sea. Marcelo, hace muchos años que en la Copa Libertadores los clubes chilenos miran en menos a cualquier rival y todos los pasan por arriba. Sí. Católica fue a jugar con Universidad. Real Potosí. No, ganamos caminando, hacemos rotación, carrusel, vamos para arriba, para allá, es que enfoquémonos en Colo-Colo, el problema de Colo-Colo no es ese, el problema de Colo-Colo no es mirar en menos a nadie, el problema de Colo-Colo es que no, déjame hablar un poquito porque hablaste, el problema de Colo-Colo es que no sabe competir. Ese es el problema de Colo-Colo porque si en la fase de grupo perdió por un punto de diferencia, nadie le pasó por encima, nadie lo humilló, no, el problema es que el día que le tocó cerrar le temblaron las piernas, le tembló lo que sea y no supo cerrar y en el minuto 83, insisto, con la misma jugada, digamos, la pelota vuela del arquero hasta donde está Julio Barroso y esa pelota cae y el defensor, perdón, el delantero brasileño se puede girar, puede armar una jugada, yo te digo, con un equipo paraguayo, ese gallo no, ese gallo no se da vuelta, ese gallo no se da vuelta, pero bueno, aquí, y yo tengo una teoría y la pongo modestamente sobre la mesa, ya lo he hecho, acá se juega con relajo porque a media máquina se gana 4-0, ¿cierto? A media máquina ya hay 9 puntos con imperfecciones evidentes, le ganas O'Higgins y te salvas y ganas 3 puntos, entonces, ¿por qué no, por qué el cuerpo no se te va a acostumbrar? Es obvio que se te acostumbra, entonces estás ganando 1-0 y crees que es lo mismo, que vas a hacer 2 o 3 paredes y vas a terminar ganando 3-0 el partido, no es verdad, se te giraron una vez y por más que te ataque no te va a hacer el gol como fue el otro día de O'Higgins. Y estos equipos sí te van a hacer el gol. O sea, yo no he dicho que a Colo Colo lo pasan por arriba, digo que no está para ganar la Libertadores que es otra cosa, es otro problema. No, pero eso ya es mucho, ya te fuiste, Antonio, te olvidas, te olvidas, te olvidas de competir, te olvidas de ganarla, te olvidas de ganarla. Estamos hablando de lo que dice Paredes, estamos hablando de lo que dice Paredes, recordemos el año pasado Colo Colo que ha eliminado con Independiente del Valle, que fue mirado en menos, fue finalista de la Libertadores, y listo. En caso excepcional, pero ejemplar. Lo que pasa es que es relativo eso, Postoño. Es que no es relativo, fue finalista de la Libertadores, fue finalista. Cuando terminó el partido acá dijo tuvimos una suerte enorme, tres tiraron el palo, tres tiraron el palo. Eso es fútbol. Ayer al manche de 10 estaban para una boleta y terminó ganando 5 a 3 y guardé las abrazas. Colo Colo debió ganar ese partido, no lo ganó, pero no lo gana. Debería preguntarse por qué. Recordemos toda la historia aquella del partido Narica, después del partido de Mineiro, o sea, detalles, detalles, que parece que no influyen, en Colo Colo van influyendo. Entonces cuando tú me dices vamos a traer a Magneli y Torres, después traemos a nadie, después traemos a Mesa, después traemos a Pedro Morales, después traemos... Eso es un discurso que tiene que cambiar. Y en la semana, en la última semana antes de jugar la Copa Libertadores, entonces tienes un potencial suficiente para pasar esta fase clasificatoria y después traer a los grupos. El análisis y la explicación es mucho más profunda. Porque Colo Colo queda afuera siempre el último partido. Estamos de acuerdo. Con posibilidades de clasificar, no es que quedó afuera antes cuando le sacaron seis puntos, siete puntos. No llegues al último partido de clasificar. Con sistemas distintos además. Con fase de grupo, con matamata. Entonces digo, siempre queda afuera con posibilidades de que uno dice no vea al rival que sea superior y encima casi siempre termina de local. Teniendo que... Porque el otro día, acuérdense lo de Aldo, que Aldo decía clasifica caminando, ahora que no está, critiquémoslo, se equivocó. Clasifica caminando, el hincha también estaba bastante seguro. Todos me parece que estaban confiados. Si tenía poco... Acuérdense que yo te dije, ante estas situaciones, yo lo dije, ojo, ante estas situaciones Colo Colo se complica. Y pasó, y no cambió, y no cambia. Porque uno dice a veces, uno aprende de los errores. Y uno dice, a ver, bueno muchachos, ¿sabes qué? Hace cinco años que venimos quedando afuera el último partido con rivales que quizás no son superiores. Aprendemos de una vez por todas a ver qué hacemos. Hacemos el gol y de última, si faltan diez minutos lo cerramos, la tiramos a la mierda y listo. Pero parece que no se aprende. A eso me refiero. No digo nada que ver con lo de Antonio que dice ganar la copa. Ganar la copa. Pero si es un anhelo de paredes. No, es anhelo de todos, me parece. De todos. De todos Colo Colino. Marcelo, puedes escuchar todos los eneros de los años hacia atrás. No te digo que Colo Colo hace una manera. Vamos por la libertad. Sí. Pero yo escucho dirigentes, jugadores. Sí, Colo Colo, sí, tenemos que ir para la final. No, no vamos a reforzar los dirigentes. El primer discurso de los dirigentes no nos vamos a reforzar. No pasa ni la primera fase. Entonces, hay una distancia gigante. Gigante. Para mi gusto. Bueno, el sueño de paredes que nos hace seguir hablando de la Libertadores que seguro que va a ser tema durante toda esta competencia lo que hoy plantea el goleador de Colo Colo, el capitán además, Rodrigo. Sí, que está en un gran momento Claudio Riquelmi, por eso es solicitado por marcas deportivas, por las distintas productoras e incluso por la organización del Festival de Viña para que estuviera ahí haciendo alusión a la eliminación de Colo Colo en la Copa Libertadores para tener ese espacio para el sketch. Esto es lo que dijo Paredes cuando le preguntaron por su actuación. Siempre lo he dicho, mientras se pueda uno tiene que tratar de hacerlo. Fue una moral que hice y me parece algo sencillo, algo que pueda servir, pero de actor no creo que tenga mucho. ¿No piensas, digamos, después seguir en lo mismo? Uno nunca sabe primero hasta el fútbol, no sé cuánto más voy a jugar, así que después se verá. Ahí están entonces Claudio, las declaraciones de Esteban Paredes de este momento que seguimos acá en el Estadio Monumental, están todavía abandonando los jugadores de Colo Colo el entrenamiento, así que te aviso en un segundito si es que tenemos alguna opción de conversar por lo menos con Octavio Rivero que lo veo acá a la distancia que va saliendo y es una de las figuras de Colo Colo que está a la baja. Bueno, bueno, nos llama Rodrigo Gómez sobre un futuro actoral, desarrollo actoral, le preguntaban a Paredes después de esa incursión en el video de Viña, lo que sí dijo que era parte de una murada pero que él también como todo Colo Colino tenía aún clavada esa espina de la Libertadores. ¿Y la garantía de los controles de calidad más completos del mundo te lo dan las mejores marcas del planeta y las mejores marcas están en neumaticosanjorgetriplew.sanjorgeonline.com El humor es bienvenido y yo creo que esto también sirve para remeser a los que tienen que tomar decisiones en Colo Colo y también a cuidar lo que se promete es fácil prometer difícil cumplir. Presentamos Claro Video la aplicación de Claro con miles de películas y series para que tu tiempo sea más entretenido descarga la app y pruébala donde y cuando quieras si eres claro claro que lo tienes volvemos al Estadio Monumental Rodrigo Gómez Sí Claudio para seguir escuchando algo más del goleador de Colo Colo que bueno profundizó también sobre la obligación que tiene el equipo de seguir peleando en el campeonato local que por ahora lo escuchamos incluso en la editorial del programa para ellos demasiado prematuro no se da en el favoritismo se lo están tomando con mucha calma y creen ellos que hay que ir partido a partido más allá de que ahora tienen que enfrentar a un rival complicado como el profe es muy complicado para ellos porque apuntan a que la salida del técnico siempre renueva las energías se le preguntó también a Paredes sobre su crecimiento después de los 30 años a qué responde toda esta situación por qué le costó explotar en el fútbol y él dice que hay un técnico que lo marcó y que le ayudó mucho para terminar su carrera tal como está bueno para mí uno de los mejores técnicos del mundo que es Marcelo Gielsa él me enseñó mucho a moverme dentro del área él me mostraba cada movimiento el que hacía yo en los partidos de acá local y después él me tenía una estadística o unos videos donde tenía que marcar las jugadas las que tenía que hacer yo y las que no tenía que hacer dentro de la cancha y eso la verdad que me sirvió bastante Ahí está entonces la reflexión de Esteban Paredes entregando también alguna pista a este momento que dice él bueno sacó un aprendizaje de un entrenador determinado en este caso fue el técnico de la selección chilena Marcelo Gielsa quien constantemente le mostraba lo que hacían los partidos lo que dejaba de hacer y ahí fue refiriéndose para que sacara sus conclusiones No, una anécdota voy a tratar de contarla lo más breve posible nos tocó con Claudio Riquelme por distintos medios ir a una gira a la selección chilena a Japón Ah, verdad 2008 y antes del primer partido del pobre profesor Gielsa lo obligaron a entrenar en una cancha que era totalmente abierta tenía rejas por todos los costados es decir se veía todo por los cuatro costados y último entrenamiento tenía que hacer un trabajo un trabajo táctico y ordenó unos corners que se tiraban cortos para que Estrada y otro jugador zurdo tiraran un centro al segundo palo y le explicó diez veces a los que cabeceaban que no quería que hicieran el gol que quería solo que se enfocaran en el movimiento primer centro de Estrada pared de segundo palo gol para la práctica lo llamaba a un lado y lo empieza a caminar con él al brazo y le agachaba la cabeza a la pared y se notaba que lo estaba retando pero de lo lindo lo que de alguna manera lo recordé por lo que dice él es cierto que que sí trabajó mucho con él en la forma de hacer movimiento en el área sí lo llevó al mundial de Sudáfrica lo hizo jugar con España también creo que con Suiza estuvo en cancha le mandó el centro el pase a Mar González en el gol el pase lo hace Paredes sí yo creo que Paredes rompió tarde en el gran fútbol vamos a entrar a la selección con Paredes sí pero pero Paredes en vigencias siempre va los goleadores son siempre bienvenidos no y cuando te faltan goles se miran las tablas de goleadores vamos a entrar a la selección sí le preguntaron a Paredes sí por supuesto después de estas actuaciones de todo lo que ha mostrado el último tiempo seguro que va a estar en los planes del técnico Juan Antonio Pizzi de hecho ya había estado en las últimas convocatorias de La Roja así que se le preguntó si es que es nuevamente nominado por el técnico argentino de La Roja está dispuesto a ir a la selección chilena eso es lo que nos Paredes si me llaman obviamente voy a tener voy a ir encantado en la selección chilena en nuestra selección así que ¿cómo proyectas ese partido con Argentina? difícil con privado necesita los puntos urgentes Argentina y creo que va a ser intenso ellos están de local con su gente y creo que la selección chilena tiene mucha arma para para doblegar y sacar los puntos allá ahí estamos a disposición como te tradiciona el lenguaje como te tradiciona el subconsciente voy a tener que voy a ir encantado es que es muy bueno pero es que es así pero uno cuando uno dice bueno ya voy a tener que ir nomás escúchame ya ya dijo una vez que no que tenía una preparación importante para objetivos con Colo Colo está a una altura de su carrera en la que yo creo que él tiene que ser tiene que ser honesto y decir bueno hubo un momento en que la exigencia física estoy pensando básicamente en el periodo de San Paolo la exigencia física de la selección sobrepasaba a ciertos jugadores y Paredes estaba entre él no no tú estás en una velocidad y este nivel de entrenamiento de exigencia está en otra superior y termina desgarrado o termina no cumpliendo o termina en un para qué digamos creo yo que a esta altura un jugador que dosifica un jugador que no está en su mejor momento físico ni cerca sino que juega con una jerarquía con una calidad tremenda eso es lo que él hace valer en la cancha su calidad él pica la pelota él le pega la pelota como nadie él habilita corre bien sabe cómo correr la cancha cuando correr ahora digo bueno allá te piden correr las toas yo digo que siendo lo extraordinario goleador y jugador que es y la diferencia que marca todavía en el torneo nacional para las selecciones él es segunda o tercera alternativa entonces yo creo que él también eso lo pone en la balanza lo que sí que no tendría nada de malo es decir la verdad que no estoy para ser segunda o tercera alternativa prefiero enfocarme en Colo Colo poner toda mi energía acá y claro quizás es antipopular y Chile está para desechar el poder de gol de paredes yo lo llevaría por cinco minutos pero él para mí es la segunda o tercera y estará dispuesto Vargas Sánchez Vargas Sánchez Castillo Castillo y luego viene él yo te voy a decir algo no sé si ahí me parece que están juega Orellana ahora el Valencia contra el Madrid pero te quiero decir algo yo hacía rato que no veo un paredes tan afinado no sí físicamente pero viene hace tiempo Toño yo te diría que acuérdense cuando lo llamó contra Uruguay San Paoli que después no lo llamó nunca más estaba afinado hizo el gol contra Uruguay y después no jugó más pero las lesiones lo persiguen las molestias lo persiguen hasta esta última ahora se ve muy afinado yo te diría que debe tener un par de kilos menos no él bajó 5 de movilidad importante está rápido está clarito está muy fino se te lesiona uno o dos en esta fase que viene ahora delantero chileno o que aún alguno fuera o sea tú lo pones el entrenador ¿qué hace? mira el tiro ¿quién está haciendo goles hoy día? ¿quién está haciendo goles? ¿lo llamará de vuelta? ¿después de lo de China? ¿después de lo de China? según el entrenador dijo que no había problema entonces lo no llamo más porque cuando dicen una cosa hacen otra una cosa es el presente de paredes una cosa es el presente de paredes y otra el contexto ¿qué? yo les digo por ejemplo deme el contexto Alexis Sánchez está a una amarilla de quedar fuera contra Argentina en Buenos Aires ¿puedes recibir? sí por supuesto como diría un amigo Eduardo Vargas está a una amarilla ¿la puede recibir en Buenos Aires? sí por supuesto Mauricio Pinilla si es que lo llama está a una amarilla de quedar fuera y Nicolás Castilla está a una amarilla de quedar fuera no pueden jugar todo y que han amonestado todo van a jugar dos de esos los otros dos van a ir a la banca ¿ustedes desecharían la opción de que paredes pueda sumar en la selección? yo voy a decir algo quiero que se entienda bien con mucho respeto porque creo que él en Colo Colo puede jugar y además siento admiración por su calidad de futbolista él no está para la selección yo creo que él no él físicamente ya no da la exigencia de un partido de selección es que si ahí te va a poner a correr contra zagueros centrales que juegan en Inglaterra o sea dimensiona más o menos te voy a decir algo Esteban Paredes se ve muy bien en el lugar donde juegan Colo Colo que es en los tres cuartos de la cancha cuando tú lo haces tener un pique muy largo en una salida muy larga fíjate en general los zagueros centrales rivales recuperan la ventaja de la pared y lo piñan yo no me lo imagino en un nivel de esa exigencia de selección La actualidad de Colo Colo en la información de Rodrigo Gómez desde el Estadio Monumental Rodrigo muchas gracias ¿se fueron todos ya? Están en eso están abandonando todavía los jugadores pasó Rivero que va a ser una baja para este partido nuevamente con inconvenientes musculares y por supuesto que no es un buen momento para él así que se excusó el delantero uruguayo de Colo Colo habrá que ver ahora a quién escoge el técnico Pablo Gueve para este fin de semana Andrés Vilches o Iván Morales que es el canterano que también está peleando un lugar en el ataque así que se le pregunta a Paredes ¿qué 10 prefiere? Ramón Fernández Pedro Morales ¿o Jaime Valdés? ¿qué dijo? son todos muy buenos pero hasta ahora el que me ha puesto mejores pases es Pajarito ¡epa! buena se la jugó gracias Rodrigo chao porque con Maciza tus clientes tienen madera de diseñador haz que te encuentren inscribiéndote en la guía del mueblista y sé el profesional que buscan para hacer sus ideas realidad hora de un nuevo datazo al aire libre en cooperativa le preguntaron a Paredes ¿qué le falta en su carrera? comentó que ganaba Libertadores eso es lo que le falta pero ¿qué tiene? ha ganado 3 títulos nacionales y una copa Chile con Colo Colo dos títulos de primera vez uno con Puerto Montt y otro con el Morning fue a dos mundiales jugó en uno y un pase gol a nivel personal es el jugador que más veces ha sido goleador de un campeonato de primera en Chile con 5 galardones es el único jugador que ha sido bigoleador de la copa Chile es el tercer goleador histórico de Colo Colo y está a 58 tantos de Chamaco Valdés es el octavo goleador histórico de primera en Chile y está a dos tantos de alcanzar su próximo desafío los 181 de Marcelo Corrales y Atilio Kremaschi tiene 36 años Paredes y no sabemos cuánto más le queda por dar leemos en el hashtag cooperativa al aire libre también mandas digo tu nota de voz al whatsapp de cooperativa más 56 9 78 88 07 70 son tus respuestas al whatsapp cooperativa más 56 9 78 88 07 70 buenas tardes muy bueno el programa todos lo escucho todas las tardes y muy buena la discusión que tienen sobre la clasificación de Colo 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 no viene viendo ni una hace rato nunca ver un Colo Colo 91 buenas tardes jóvenes hola amigos de cooperativa que dan inicio de programa un saludo para todos y la verdad que dieron en el clavo dieron en el clavo al futbolista le pagan un sueldo y aún así muchas veces no lo justifican mi respuesta es porque no salen a campeonar para el exterior es sencillamente el futbolista chilenio es flojo son flojos se quejan por dos partidos a la semana juegan 90 minutos y ya después en el largo andan con calambre y todo ese tipo de cosas el futbolista chilenio es flojo por eso fracasa en extranjeros así de simple no te muevas al aire libre en cooperativa ya vuelve con más del clausura la libertadores la roja y el fútbol internacional cuando usted escucha los análisis del fútbol confía en el que sabe de fútbol cuando su empresa requiere de análisis de agua confía en el que más sabe no le dé tribuna a cualquiera solo Hidrolab le asegura calidad y confiabilidad en sus análisis de aguas más de 20 años de experiencia permanente innovación monitoreos online presencia en Chile Colombia y México visítenos en www.hidrolab.cl está claro Hidrolab sabemos de aguas cuando se va el sol llegan los amigos el after office la comida familiar el café con amigas los reencuentros las bienvenidas las despedidas las celebraciones de cumpleaños aniversarios y con tus tarjetas de crédito BCI también llegan los descuentos obtén un 20% de descuento de 19 a 21 horas en todos los restaurantes y pubs del país pagando con tus tarjetas de crédito BCI BCI somos diferentes pálido desde el 1 de enero al 28 de febrero de 2017 infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.svif.cl durante este mes no te pierdas esta increíble oportunidad que camiones Chevrolet tiene para ti por la compra de tu camión serie N y serie F recibe un increíble bono de hasta 1.971.000 pesos IVA incluido aprovecha esta oportunidad única camiones Chevrolet con tecnología y susu ya niños ¿están listos? si papá a ver voy a pasar lista casco rodilleras coderas protector bucal antiparras porque sabemos que la protección de tu familia es lo más importante en Chilena Consolidada te ofrecemos una amplia gama de seguros de vida con y sin ahorro para que cuentes con más tranquilidad y más seguridad Chilena Consolidada más de 160 años protegiendo lo que más quieres este fin de semana por Palí una mirada a las principales ligas de fútbol de la región metropolitana jugadores consejos música portavillas en cooperativa sábado a las 12 y domingo a las 8 y media de la mañana invitan McDonald's y Loto de Polla el tiempo es relativo porque no es lo mismo que te digan ay Benjita tenemos que comprar los pañales de la Marce las cosas para hacer el aseo la ay y también las camisas de tu papá y las colaciones para la semana a que te digan Benjita ve a Iron Man 1 y nos vamos presentamos claro video con miles de películas y series para que tu tiempo sea más entretenido descarga tu aplicación y disfruta cuando y donde quieras por solo 3500 pesos mensuales si eres claro claro que lo tienes cooperativa 20 minutos para las 3 20 minutos para las 3 en directo desde el barrio con 30 y tantos grados a la sombra ya estamos de vuelta con todo el fútbol al aire libre en cooperativa exactamente exactamente 32 a esta hora si ahí estamos con la temperatura hashtag cooperativa al aire libre ahí te leemos pelotazo Pablo Sánchez en el segundo tiempo con O'Higgins Colo Colo estaba puro pelotazo todos atrás defendiendo si hubiera convertido Medel cuando quedó solo y si hubieran cobrado el penal que le hicieron a Pedro Muñoz e Insaurralde otra sería la historia Raúl González buena visión de Paredes y como dicen llegó tarde a un equipo grande pero Colo Colo debe ser mucho más competitivo de lo que hoy es no podemos depender de él y Rodrigo dice Unión Española ganó en sus últimas apariciones en la Libertadores el grupo dos veces a veces se olvida llamó mucho la atención en el blog en que hablábamos de Colo Colo está este audio de Paredes donde ha dicho que Marcelo Bielsa fue el técnico que le enseñó a moverse en el área está destacado dentro de los audios que recoge cooperativa.cl te metes ahí a nuestro portal cooperativa.cl en la sección de deportes está destacado ese audio de Esteban Paredes dándole este agradecimiento a Bielsa que fue el técnico que según él le enseñó los mejores movimientos que podía hacer dentro del área y hay cosas que a todos los chilenos nos dejan un buen sabor como tener a un doble medallista olímpico o una copa de buen vino Gato es típico chileno lo seguimos aquí pero al instante minuto a minuto el clásico no, no es clásico pero es el partido más importante para estos dos equipos pelotazo está jugando ya en Cerravale San Marino con Andorra amistoso internacional recordemos el 202 del mundo recibe al 203 del mundo y están hasta ahora 0 a 0 en un partido donde quieren evitar sus rachas recordemos sus malas rachas San Marino no gana desde el 27 de abril del 2004 cuando le ganó 1 a 0 a Liechtenstein en un amistoso y Andorra no gana desde el 13 de octubre del mismo año del 2004 cuando le ganó 1 a 0 a Macedonia por las eliminatorias al mundial hay que ganarle hay que ganarle tan fácil pelotazo están todos los entrenadores chavos no, un proceso largo y si empatan del 2004 que no gana ninguno la transmisión que tenemos es ad hoc ad hoc al nivel del partido con Neta también creo que hay alguien ahí en la tribuna que está transmitiendo como van tenemos que verlo en otra parte 0 a 0 el encuentro mucha gente interesada en seguir este partido a propósito de selecciones a propósito de la selección chilena del guiño que le hacía recién paredes a Bielsa obviamente que hay muchos seguidores de la Roja interesados en ir a Argentina pero hay un tema con las entradas un comunicado de la NFP que informa de cómo la AFA ha resuelto distribuir boletos para visitantes lo trae todo Francisco Caneo en cooperativa hola que tal si un comunicado que salió por la mañana y que dice que las entradas van a ser cerca de 2.800 para los hinchas de Chile en ese partido entre la selección nacional y el equipo argentino hay una gestión de la NFP porque originalmente eran mucho menos un poquito más de mil que se iban a entregar pero una gestión de la NFP con AFA hicieron que este número se doblara casi del número de espectadores y van a ser 2.800 personas las que van a estar en este partido del total de entrada de este comunicado para la afición chilena AFA le entregó 1.600 a operadores turísticos que están vendiendo en nuestro país estos servicios como lo hacen habitualmente el resto de las entradas se van a entregar a sponsors de acuerdo a compromisos comerciales que tiene la asociación y compras que realizarán clubes, jugadores exjugadores técnicos y dirigentes uno leyendo este comunicado dice el que quiere ir en bus o ir en avión y pagarse su pasaje y comprar allá está medio frito al menos no está considerado dice que esos 1.600 boletos para operadores turísticos en Chile claro para operadores turísticos que funciona en nuestro país y las otras 1.200 bueno sacando la cuenta del total son para la NFP y para cumplir con sus compromisos y para la venta para los clubes jugadores exjugadores y dirigentes del fútbol la familia del fútbol claro pongámosle la familia del fútbol se le da preferencia en este caso para que vaya 1.200 para los compromisos era harto estaba a la venta también familia de los jugadores de dirigentes tú puedes comprar tú eres exjugador tú puedes comprar para todos cómprame a mí yo puedo comprar sí no sé puedes pedir al menos puedes pedir el sexo yo te pregunto pero eres mi palo blanco yo pago la entrada no sé voy yo no sé si es blanco pero cualquier de la familia eso dicen exjugadores ex dirigentes familiares por ejemplo la familia de los futbolistas a ver lo voy a repetir para que quede clarito repítelo pero hay un tope de entradas también 2.800 repítelo estoy hablando de eso ah por persona puede comprar 2.800 del total de entradas definidas para la inspección chilena AFA entregó 1.600 a operadores turísticos que están vendiendo en nuestro país estos servicios como lo hacen habitualmente el resto de las entradas se entregarán a sponsor de acuerdo con provincias comerciales y a compras que realizarán clubes jugadores exjugadores técnicos y dirigentes la pregunta es si yo conozco no sé al menos 5 personas que tienen su ticket aéreo desde hace mucho rato comprado pensando en que van a llegar allá y que van a encontrar un ticket claro bueno nos puede nos comunicamos con la AFP con la gerencia de comunicaciones durante esta mañana dicen que están viendo bien el tema en el sentido de que si van a ver o no entradas aparte para los chilenos que vayan es una información que ellos no tienen esto lo resuelve AFA esto lo resuelve AFA es el organizador fuimos a AFA hablamos con Emilio Vázquez jefe de administración de entradas de AFA que limpio como es eso para los chilenos se van a poder vender entradas como el proceso lo responde Emilio Vázquez acá no se determinó todavía ni el día ni el método de venta pero calculo que más allá de las que haya llevado la ANFP el resto tendrán que decidir acá cómo salen a la venta o cómo se distribuye no son muchas las que van a quedar la AFA sí contrata a la etiquetera que corresponda y ahí se la venta bueno tiene que ser una etiquetera que tenga la capacidad como para que la tarjeta de crédito que que ingrese o el documento que ingrese lo identifique como como chileno la única no tenemos información sobre venta ya le dije nosotros nosotros la información sobre la venta la vamos la vamos a publicar tal vez el lunes si es que ojalá que sea cuanto antes pero la vamos a publicar cuando cuando lo tengamos este concretado ya no está resuelto no está resuelto en argentina no está resuelto dicen que el lunes por ahí quizás puede ser ellos ya tengan pero dicen que si la idea es venderle al chileno que se va a hacer solo por el sistema electrónico a través de internet con tarjeta chilena tarjeta crédito chilena para así separarlos de un lado de otro que es muy disímulo lo que dice la NFP que dice que ya AFA ya le entregó estas mil sesenta entradas y todo bueno hay paquetes turísticos uno ve ya en internet que dicen que tienen que se puede comprar la entrada a través de ese operador si hay varios ya le hicieron esa esa venta por parte de AFA a los operadores turísticos habría que preguntarle a ellos si es que realmente las tiene si las tienen otorgadas habría que preguntarle que yo sepa todavía no pero es posible que alguno tenga alguna alguna confirmación de algunas entradas no sé quién es quién es el grupo el grupo que está vendiendo ya ahí está no hay mucha información parece demasiada información no tienen todavía tiene más información en la NFP o sea que vamos más o menos donde mismo si usted que está escuchando este programa tiene su boleto de avión todavía no saben en AFA si es que van a venderle un ticket a un chileno un ticket suelto si usted no tiene nada de acuerdo a esta información usted está amarrado a comprar en una agencia de turismo un paquete turístico 800 lucas promedio ¿sí? sí 800 lucas ahora en el país donde el clave es deporte nacional que te clave con esto un detalle a mí me parece que en Argentina le venden entrada a cualquiera ¿me explico? ¿de qué? ¿visitantes locales son lo mismo? sí en tribunas no sector visitante sector visitante nada más pero bueno si va un chileno si quiere ir a ver el partido se pone en la en donde va cualquier persona argentina no puede llevar ninguna bueno te estoy diciendo si lo quiere ver no, pero hay normas no, pero espérate Marcelo no, cuidado hay ciertos resguardos se empiezan a tomar en muchos países no te venden tú tienes que identificarte para tener la entrada en un sector para ir a esa zona para ir a esa zona digo, para ir a cualquier otra zona si un chileno quiere ir a ver el partido no te van a pedir DNI no te piden no te piden documentos no te piden no, no te piden entonces, si quiere ir un chileno no va a ser el partido ideal porque si hace un gol chile se lo va a tener que comer pero se lo tiene que comprar un argentino o gritarlo no, pues si no te piden documentos si no te piden claro, pero si una venta electrónica si te piden no, te estoy diciendo si uno se toma un avión claro va con su familia con los dos hijos y dice ¿sabes qué? mirá no vamos a a entrar en esta farsa de comprar un paquete turístico para ir a ver un partido porque me parece que es una farsa yo no se lo aconsejaría a una familia que va a ver un partido de una eliminatoria yo vi una familia que fue una vez a Lima compró la entrada donde estaban todos los peruanos bueno, Toño que estamos aquí vamos a la guerra duró 5 minutos en el estadio la familia que habrá gritado un gol no, no pero si uno quiere ver un partido tranquilo no se va la hinchada de Argentina estamos en un tiempo donde la sociedad se va a un costado Toño y ve el partido de forma tranquila no grita los goles si grita el gol ¿le pegan? no, lo van a insultar no sé hay un idiota capaz que sí como es acá es lo mismo solo te digo que ya la NFP el embajador de Chile de Argentina consules expertos en seguridad ya están en un operativo pero sin duda hay que prevenir previendo previendo lo que lo que hoy día se genera luego de Chile le ganó dos finales a Argentina lo que las amenazas que se empiezan a intercambiar lo que digo Toño si yo voy con un amigo a ver un partido prefiero no compro el paquete turístico porque me están obligando a comprar un paquete turístico yo estoy contigo yo estoy contigo lo que pasa es que el fútbol se transformó en algo difícil para llegar a los estadios y ya aquí estamos viendo una situación la NFP yo manejo información la NFP ha pedido información oficial a la AFA por escrito que diga quiénes son las agencias que tienen entradas y cómo se van a vender y si se van a vender la NFP no recibe respuesta el señor de insistentemente se la pide a la AFA cuál es el cargo y a quién escuchamos Topito a Emilio Vázquez al jefe de administración de entradas de AFA y él no sabe si las agencias de turismo chilenas tienen los boletos y no sabe si es que van a vender ¿por qué me suena el nombre Emilio Vázquez? estuvo involucrado en un tema de reventas para la Copa del Mundo ¿en serio? sí, confesó en Brasil o sea, usted entrevistó a un delincuente confeso ¿por qué no se lo preguntó? y lo pone acá como todavía tiene el cargo ¿por qué no se lo preguntó? o sea, es un delincuente confeso que se mantiene en el cargo y que delinquió con entradas y administra los tickets de AFA la probabilidad del fútbol argentino ¿sabe qué? no vaya escúchelo por cooperativa la probabilidad de la AFA es una cosa impresionante escúchelo por cooperativa digamos que AFA en este momento tiene un presidente provisional que tiene que aprobar tiene que aprobar estatutos son 5.000 entradas 2.800 van para Chile y la 2.200 la revende es por interno te doy el teléfono para que me llamen a mí en cualquier momento le vamos a hacer whatsapp la AFA se juega durante esta semana la aprobación o no de estatutos que son los que le exige la FIFA si no los aprueba probablemente Argentina va a quedar con una sanción de desaciliación hasta que llegue eso y no empieza el fútbol o sea el tema del fútbol va por otros negocios pero la federación la AFA como ente federativo si no aprueba estos estatutos que exige FIFA puede quedar una sanción y fuera de la próxima Copa del Mundo o sea tienen que aprobarlo durante esta semana por lo tanto es difícil que alguien te haya contestado si mira la agencia no sé cuánto te van a vender las entradas en este minuto están en un incendio gigantesco y hoy pongan sus alarmas a las 7 de la tarde porque de 7 a 9 todos tenemos un 20% de descuento con la tarjeta de crédito BSI para disfrutar en todos los restaurantes y pubs del país yo voy sí o sí y BSI somos diferentes nuestro compromiso con el auditor de cooperativa que quiere ir a lo mejor Topito Caneo va a llamar todos los días al señor Vázquez o a otro mejor a la AFA ¿y quién le va a contestar? ¿te contesta? ¿te contesta? Polva una secretaria provisoria para saber si deciden vender tickets sueltos tickets presenciales o digitales pero ya en Buenos Aires él te consigue lo que quieras sí qué desastre Topito la AFA ahora es como importante antes había que ir a la ferretería en julio ahora ya no ahora no va la AFA que le vaya bien Topito nos vemos que estén bien información de la Universidad de Chile ya está Gonzalo Quirós para ver en los títulos nos decía no es fácil ponerse la camiseta de la U ¿quién dijo esto? uno de los nuevos seguramente sí ¿qué tal? Claudio Lucas Untibero de alguna manera dio a entender que claro no es fácil llegar con David Pizarro como refuerzos a esta Universidad de Chile pero aún así no siente una presión importante o que le incomode al joven volante o delantero argentino más bien como ha sido utilizado por Guillermo Hoyos escuchemos en primera parte a Lucas Untibero quien en conversación con Cooperativa nos comenta cómo ha sido su llegada ya atrás este mes que lleva en la U y también cómo se consiguiera finalmente aquí dentro del plantel azul presión mucho no siento porque mucho no veo tele no veo nada de eso y como que no tampoco me quiero complicarme con todo lo que se dice o sea yo vine acá a trabajar y a darlo siempre el granito de arena y lo mejor de mí y obviamente de ser el refuerzo con David Pizarro para mí es una felicidad enorme con tremendo jugador y que llegamos solamente los dos ¿tú te consideras un refuerzo o un proyecto de esta Universidad de Chile como también lo han dicho algunos dirigentes? están las dos cosas pero con 22 años creo que me siento más como como un proyecto y bueno vamos a ir viendo en este periodo de lo que yo haga y obviamente está todo en mí de volver a Europa o quedarme acá siempre es bueno de estar en un club grande como es la U proyecto que está en pleno desarrollo que ha sido titular al menos en dos de los tres partidos que ha jugado la U en este campeonato que conoce de una victoria pero también de una derrota y de una derrota cuando entró contra Iquique allá en Cabancha después ha sido titular Ontivero bueno se ha mostrado un jugador que encara que muchas veces busca desbordar que también va por las diagonales pero está faltando algo quizás para que el argentino se sienta más cómodo ¿qué falta? nos lo cuenta aquí en cooperativa y creo que está faltando el golcito para que me dé un poquito más de confianza pero poquito a poquito vamos a ir vamos a ir mejorando siempre trabajamos para eso creo que en los partidos se hace una cosa bueno como en el primer partido que me sentí bien y en el segundo partido como que no mucho no me salieron las cosas creo que partido a partido vamos a ir demostrando algo diferente digamos ¿entendés? como qué sé yo también poner un poco de pausa porque como que estoy muy al 100 y querer ir para adelante y todo así que depende también de lo que me pide el entrenador ahí están entonces las palabras de Lucas Ontivero Claudio que se define como un proyecto asume que aún le falta quizás ser más protagonista en lo que concierne a su posición como delantero marcar quizás un par de goles y también toca el tema de la pausa de tener de repente mayor calma a la hora de enfrentar los partidos y quizás bajar un cambio para así ya equilibrarse con el resto y poder estar en sintonía en cancha interesante eso que dice porque al final da la clave dependerá de lo que me pida el entrenador pero él siente que está muy muy al 100 demasiado a tope en la velocidad y quisiera mostrar un poco más de pausa le vendría bien eso un Ontivero explosivo como se mostró en el primer partido que con Guachipato no mostró mucho de eso o uno con más freno pues bueno es una discusión interesante pero yo creo que antes Ontivero debería debería en algún momento ganar la raya de fondo también porque yo siento que si a él lo ponen en ese lugar no solo es para abrir pasillo a otros jugadores la U en el primer tiempo hizo algo logró algo interesante en el partido con Guachipato porque cuando Ontivero pescaba la diagonal desde la derecha hacia el centro eso era un pasillo que utilizó Martín Rodríguez en un par de ocasiones y que lo usó Gonzalo Espinosa en la jugada del gol en fin había ahí un entendimiento de que alguien tenía que usar esa franja pero cuando los de fuera hacen la diagonal para que no venga nadie las franjas pasan a ser lugares subutilizados de la cancha lugares que no que el equipo no explota no trabaja pasa lo mismo al otro lado con Fernández entonces yo yo creo que más que una cuestión de vértigo o freno yo siempre creo que si el vértigo en algún momento no tiene freno pierde toda toda sorpresa lo de él debería ser buscar una fórmula en que con sus compañeros él mismo le diga al marcador rival ojo que yo también te puedo ir hasta la raya de fondo yo puedo usar la franja también si no se vuelve previsible y se vuelve algo que los rivales debiesen poder controlar yo creo que lo mejor que mostró un tibero para mí fue el pasaje del primer tiempo participó en el primer gol participó en otras jugadas tuvo movilidad intentó siempre estar dispuesto para el equipo nada deslumbrante pero de lo que de lo que viene haciendo me parece que ha sido lo mejor me parece que ha sido lo mejor lo que le vi en ese primer tiempo ahora no es nada del otro mundo te vuelvo a decir nada deslumbrante bueno al mismo le dice Gonzalo Ontivero plantea el tema llegar como refuerzo al mismo tiempo que llega David Pizarro no es fácil ¿ah? no está bien usted a haber dicho pero como ¿qué pasó? está pidiendo el toño con toda la galletita que comió no la cabeció yo que le iba a plantear un tema no para que usemos a Gonzalo que lo decía no mucho si Gonzalo bueno lo que señala Ontivero es claro o sea lo que significa llegar con David Pizarro y si finalmente se considera un refuerzo como tal o un proyecto él dice que es un proyecto tiene 22 años en la U apuestan a que pueda explotar de buena manera tiene contrato al menos por un año y medio y en la U hay confianza en que este jugador pueda rendir ejemplos claro hubo varios Maxi Rodríguez el uruguayo cuando vino Luis Fariña que duraron 6 meses bueno con Ontivero esperan que venga y tenga una estadía más larga en la U que es lo que juega a favor de Ontivero que no llegó con mayores complicaciones o con lesiones que ya lo puedan tener ahí quizás al margen ha entrenado con absoluta normalidad y para hoy eso al menos es titularísimo recuerdan cuando Ontivero en conferencia de prensa hace un par de días dijo que le temblaron las piernas si claro las piernitas las piernitas en río las piernitas bueno ya ahora se explica en cooperativa y nos cuenta que quiso decir con eso y además también responde una pregunta que no siempre es fácil la verdad que bueno lo dije porque porque la verdad lo tipo como que me sentía nervioso entender de que no saber si las cosas iban a salir bien o mal y todo eso pero bueno gracias a Dios salió bien pero si es increíble de como como lo viven los hinchas en las buenas y ahora que estamos un poquito las malas que te transmite todo eso con los cantos y todo eso te transmite unas cosas muy lindas y positivas que siempre que da lo mejor y que recorre y tirate y ya de de la entrada ver el un cartel que dice que estás a 100 metros de de que nada imposible y así que así que nada la verdad que que me siento muy feliz de estar acá te pueden temblar las piernas por nervios quizás pero pesar la camiseta no 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 siento o sea siempre quiero dar lo mejor de mí y depresión y nada de eso o sea como que no no siento mucho Ahí está entonces la palabra de Lucas Ontivero en conversación con Cooperativa y bueno le temblaron las piernas pero al parecer no no quiere que le pese la camiseta al menos Guillermo le ha dado la confianza lo más probable que sea titular frente a Everton y bueno buscará quizás su gol para ya soltarse una vez por todas y ser a Ontivero que finalmente ficharon en la U un hombre rápido explosivo que busca diagonal y también gana la línea de fondo como señalaba Pato La dirigencia opina lo mismo que Ontivero que él es más bien una apuesta que un bueno es una cuestión semántica que considerar los refuerzos ya para esta temporada Sí es lo que quieren acá bueno que se le dé tiraje que obviamente participe en lo que más se pueda dentro de las decisiones del técnico Guillermo Hoyos dentro de la consideración que futbolística que lo tenga el técnico argentino pero sí es más un proyecto que un refuerzo como tal ellos también cuentan como refuerzo a por ejemplo a Venegas y a Espinoza por ejemplo aquí no dicen llegaron solamente dos sino que llegaron cuatro Espinoza, Venegas más Pizarro y Ontivero entonces hasta esa consideración y bueno también un tema no menor recuerdan ese incidente que hubo con un par de hinchas que le gritaron algo a la gata iba con Lucas Ontivero y dijo que bueno no fue fácil en ese momento porque recibió un par de gritos pero que la gata se lo toma con tranquilidad es un hombre ya de trayectoria y en la U al menos también lo han blindado se han juntado con él le han dado el respaldo así también a Kilkili Birches los jugadores han sido bien empáticos en ese sentido le han entregado todo su respaldo tanto al jugador como al también seleccionado nacional de la U así que al menos está ese ambiente de compañerismo pero también de presión sabiendo que no se puede perder ante Everton de local el día sábado Juega Birches ¿no? como anticipaba en la última jornada Sí lo más probable bueno es casi un hecho que vaya como titular ya junto a Gonzalo Jara en la saga y van a ser pocos los cambios es que lo decía Guillermo Moyos lo más probable es que quizás en la zona media pueda tener algún tipo de cambio pero no más que eso o sea Guillermo Moyos pretende repetir el equipo y para también ir afianzando las confianzas dentro del plantel hay un tema vinculado también a una entrevista que da hoy día Luis Murray en Mercurio en donde señala que bueno va a ir a Europa se va a perfeccionar y luego tendrá que ver qué hace a su regreso en junio si es que dirige un equipo grande o las divisiones menores de la Universidad de Chile no cayó del todo bien esas declaraciones de Luis Murray así que ya anuncian una conversación pendiente entre la dirigencia y el ex técnico de la U gracias Gonzalo Quiroz un abrazo tras de la tarde cuatro minutos tomamos contacto con José Luis Pérez un accidente en la ruta 5 norte a la altura en la región de Valparaíso José Luis sí claro un accidente que a esta hora se registra en el kilómetro 189 de la ruta 5 norte con dirección al norte en ese lugar un camión coleccionó con varios vehículos menores dejando a varias personas también lesionadas y por cierto teniendo el tránsito detenido ya que los vehículos ocupan ambas pistas escuchemos al encargado de emergencias de la gobernación de Quillota José de Tate que encuentra más antecedentes en este lugar han coleccionado un vehículo mayor un camión el cual transportaba maquinaria con tres vehículos menores dejando un saldo de cuatro personas lesionadas una de ellas de gravedad y tres de mediana gravedad están siendo atendidos por personal de bomberos de Hijuelas y apoyados también por una unidad de bomberos de La Calera además del servicio de ambulancia al del CERFAM de la comuna de Hijuelas y del SAMU del hospital Mario Sánchez de La Calera en control tránsito se encuentra personal de carabineros de tenencia de carretera apoyados también por personal de la séptima comisaría de La Calera el tránsito en dirección al norte se encuentra suspendido debido a que el camión ocupa las dos pistas y mientras se desarrollan los trabajos de los equipos de emergencia para poder habilitar rápidamente la ruta se presenta una alta congestión en el lugar tanto por la ruta 5 norte como por la ruta 67 claro es por eso que la recomendación es utilizar vías alternativas en este caso utilizar el camino que va hacia Limache por ejemplo si la gente que viene desde Quillota y viene hacia la costa tendría que utilizar Limache Troncal Sur para luego dirigirse por Viña del Mar hacia la costa porque la situación es bastante compleja estamos hablando de un vehículo de alto tonelaje también de otros vehículos menores que tienen que ser removidos pero juntamente con eso también está la investigación que tiene que realizar ahora las sillas de carabineros entonces se encuentra suspendido el tránsito hacia el norte en la ruta 5 por este accidente que deja al menos a 4 personas heridas muy bien José Luis Pérez retomamos contacto contigo en cuanto haya más antecedentes de ese accidente que te vaya bien perfecto buenas tardes a las 3 de la tarde con 6 minutos retomamos la información deportiva hoy con buenas noticias gol chileno en España pelotazo exactamente por la liga española el Valencia le está ganando 2 a 0 al Real Madrid minuto 20 del primer tiempo y la segunda cifra fue de Fabián Orellana que está realizando un gran partido en uno de sus primeros encuentros con este nuevo club el Valencia recordemos que se fue el Celta de mala forma debe llevar 4 partidos ya había jugado muy bien el partido anterior con asistencia perfecta por un gol de Nani el fin de semana es un gran primer tiempo muy buen primer tiempo después se diluyó salió bajo los aplausos en el partido anterior no había funcionado tanto también fue reemplazado pero claramente el equipo Valencia que estaba muy abajo en la tabla va recuperando posiciones y bien por Orellana que está jugando pero lo interesante es que juega en una función diferente juega como enganchado detrás de los puntas detrás de Sasa y de Nani no sé si es para desdeñarlo tan fácil es para mirarlo con detención Orellana es al revés probablemente de Paredes lleva mucho tiempo en la órbita de la selección ha hecho hizo aquel gol frente a Argentina ha estado en muchas partes presente pero no termina por encontrar un puesto por ser titular por consolidarse y cuando lo fue no anduvo cuando le dieron la chance que los clubes no lo han conseguido se ve poco pero hay gol en el Olímpico de Cerravalle exactamente minuto 28 gol de Andorra todos dicen fue de penal no fue de penal el delantero Ildefons Lima falló el penal y de remote anotó el 1 a 0 como visita ante San Marino no le creas a esa gente que cree cualquier cosa acá lo estamos viendo se lo atajaron porque no diga falló el penal porque parezca falló el penal y Delfonso se llama no se lo cobraron ¿cuándo se llama? y Delfonso y Delfonso bueno de Rubio símbolo de Rangers papá de Jorge perdón de Hugo de Jorge Jorge Rubio papá de Rubio viene Jorge Rubio ¿no? hoy día ah no no está Jorge Rubio y Delfonso Rubio sí puede jugar y aprovecha solo hasta el 28 de febrero lleva tu camión Chevrolet con tecnología Isuzu Serie N y Serie F con un increíble bono de hasta un millón novecientos setenta y un mil pesos novecientos setenta y un mil pesos un millón novecientos setenta y un mil iba incluido camiones Chevrolet tu éxito es nuestra prioridad ¿dónde leemos a la gente pelotazo? en el hashtag cooperativa al aire libre opina a esta hora Rubén Contreras pregunta para los panelistas ¿tiene algo bueno Colo Colo? porque pareciera que nada Janiro Muñoz parece es el único que puede festinar con la Libertadores tiene crédito y huevos de sobra para eso blanco y negro y otros jugadores no pueden hacerlo y Pablo Riquel me dice estoy en desacuerdo contigo Toño ¿es tan inalcanzable la Libertadores para los equipos chilenos? también manda tu nota de voz al whatsapp de cooperativa más cincuenta y seis nueve setenta y ocho ochenta y ocho cero siete setenta avanzamos en el programa a la vuelta retomamos contacto con Arica Ernesto Díaz Correa nos va a contar de la de la Unión Española la última vez que habló con nosotros dijo que estaba frente a un plato de machas a la parmesana ¿qué le parece? yo creo que ahora nos va a dar la formación de la Unión para mañana visitar a De Strongues en La Paz información del clausura la Libertadores y el fútbol internacional ya vuelven quédate todo el verano al aire libre por su seguridad hágale caso al maestro Mastercraft está en Chile Mastercraft está en Neumáticos San Jorge toda la tecnología diseño y vanguardia del maestro americano toda la calidad seguridad la más completa gama de modelos y medidas para camionetas y subs las encuentras en Neumáticos San Jorge representante exclusivo de Mastercraft para Chile Neumáticos San Jorge profesionales por siempre www.sanjorgeonline.com Prueba la línea Relaxed Fit de Skechers el calzado de estilo casual con el que descansarás mientras caminas claro porque es el único que cuenta con plantilla Memory Foam cómpralos con solo un clic en Skechers.cl Relaxed Fit de Skechers comodidad insuperable despacho y cambios gratis Gato presenta cosas que a todos los chilenos nos dejan un buen sabor un 18 de 4 días ser campeones de América dos veces ver a Chile triunfando en el mejor festival de cine del mundo tomar siempre el mejor vino hay cosas que a todos los chilenos nos dejan un buen sabor Cabernet Sauvignon Merlot Blanco y Carmener Gato típico chileno cuando se va el sol llegan los amigos el after office la comida familiar el café con amigas los reencuentros las bienvenidas las despedidas las celebraciones de cumpleaños aniversarios y con tus tarjetas de crédito BCI también llegan los descuentos obtén un 20% de descuento de 19 a 21 horas en todos los restaurantes y parts del país pagando con tus tarjetas de crédito BCI BCI somos diferentes pálido desde el 1 de enero al 28 de febrero de 2017 infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.svif.cl Jorge tenía un problema cada vez que llegaba a su casa siempre escuchaba lo mismo ah no hoy no me duele la cabeza sin embargo Jorge usó su conocimiento apostó en experto mobile y todo cambió ahora es su mujer quien escucha hoy no me duele la cabeza démosle un descanso la vida es como el fútbol siempre puedes darlo vuelta usa todo lo que sabes y ganan en la apertura apostando en experto mobile experto juegue cooperativa tres doce minutos tres doce minutos seguimos haciendo del verano el mejor momento del año al aire libre en cooperativa continúa aquí estamos con Bartichotto el pato muñoz Toño Prieto pelotazo que lee a la gente y la invita a participar en el hashtag cooperativa al aire libre y también en cooperativa en facebook Gabriel Valdés adelanta lo que va a pasar este fin de semana porque Everton va a enterrar a la U simple Mauricio Rodolfi soy cruzado pero le tengo fe a la unión este jueves creo que va a dar el batatazo y pasa de ronda vamos unión que se puede vamos la unión y Pipiolo dice si Luis Murray quiere triunfar como técnico ¿por qué viaja a Italia y no a Sevilla? ah quiere que vaya a mirar a Sevilla como Francisco Arrué que está de viaje con todos los grandes equipos como tres semanas bueno nos había dicho ¿se acuerdan? que nos dio una nota acá Pancho Arrué que se iba a dedicar a eso al perfeccionamiento para lanzar su carrera de entrenador le recordamos que Valencia le está ganando 2 a 0 al Real Madrid con un gol de Fabián Orellana y se está jugando ya al fútbol está por terminar en el primer tiempo minuto 42 se mantiene el triunfo de Andorra 1 a 0 sobre San Marín yo pensé que había terminado no se sabe que no se ve nada no se sabe si terminó o no que hay mucha niebla es una explosión en la tribuna es niebla la imagen que tenemos hay niebla y hay un foco que como que quema la mitad de la cancha más o menos gente no hay en la tribuna eso sí gente no se ve hay gente que no lo puede ver haciendo un flashback futbolero un amistoso previo a Sudáfrica de Chile con Israel en Concepción no se veía nada cuando su aso se lesiona no se veía nada con la niebla pero acá son los focos es la iluminación artificial que perjudica la imagen de este partido ¿subiste una foto pelotazo? hashtag cooperativa al aire libre está arriba para que la gente vea para que vean más o menos como lo estamos siguiendo este partido en una galería a este jueves 23 Marcelo Pablo en Bolivia dos entran a la cancha y solo uno pasa a la fase de grupos The Strongest versus Unión Española es partido único de experto mire ahora que volvió el pato tengo las 5 lucitas de él las 5 mías me las juego por la visita si le ponemos 10 lucitas nos ganaríamos 36 mil pesos que bien 18 y 18 te sigo a todas partes ya lo sabes dale vuelta con experto y juega en experto.cl experto mobile y agencias de polla estamos con la Unión Española estamos en Arica estación intermedia para los rojos de Santa Laura que mañana suben al Hernando Siles de La Paz Ernesto Díaz Correa hola yo también le juego a visita absolutamente lo que apuesta Barty yo también voy por la visita te cuento optimista están los jugadores de la Unión Española con la esperanza de pasar a la fase de grupo hoy por la mañana viajamos juntos desde Santiago hasta hasta Arica conversamos fuera de micrófono con Felipe Seymour ya está absolutamente recuperado en la esperanza en el medio campo del equipo de la Unión Española bueno todos sabemos que se hizo expulsar Jorge Ampuero y el reemplazante será Nicolás Mancilla quien hizo un buen partido frente a Temuco en la goleada de la Unión Española la fecha pasada en el Santa Laura el diálogo es con Dagoberto Currimilla que cuesta jugar en la altura dice y que de Strongest será un rival muy pero muy agresivo no yo creo que va a ser un equipo mucho más agresivo que el que fue acá mucho más ofensivo pero hemos trabajado bien sabemos que ellos de local son bastante se hacen bastante fuertes así que vamos con todo con todo para poder quedarnos con la clasificación sí obviamente que sí pero hemos trabajado hemos trabajado bien hemos hecho una buena pretemporada tenemos varios partidos que ya hemos jugado y las veces que hemos ido a la paz o jugar en la altura nos ha ido bastante bien la Unión Española ya almorzó están todos los jugadores descansando en sus habitaciones para un rato más ir al entrenamiento al Carlos Ditborg te cuento también que el diálogo es con Carlos Salón la esperanza está dice y es bueno es bueno de de venir con un buen ritmo como lo hicieron el el partido pasado ante Temuco para llegar a este encuentro por Copa Libertadores en el de vuelta mañana en La Paz sí también eso también puede ser una ventaja para para nosotros que venimos con el ritmo de de haber jugado de haber tenido fútbol de tener todos los jugadores disponibles así que bueno como te dije va a ser un un lindo partido que la verdad que vamos muy confiados y bueno estamos todos positivos y así nos vamos a traer los tres puntos te cuento que a las siete de la tarde entrena Martín Palermo y definirá el equipo que va que va a jugar frente a de Strongest te cuento también que ya hizo pelotas detenidas ya hizo táctica fija en Santa Laura en los en los últimos entrenamientos así que hoy podremos ver la práctica del equipo de la de la Unión Española a qué hora es eso a eso siete siete de la tarde en el Carlos Ditborg siete de la tarde será el entrenamiento la formación está está casi ya definida a ver vamos vamos para mañana vamos sería con el mono Diego Sánchez en portería Dagoberto Currimilla como lateral derecho Lucas Domínguez con Nicolás Mancilla en los centrales Mario Larenas por el sector izquierdo a mí me gustó mucho Cristian Gutiérrez el hombre de Colo Colo pero no está inscrito en Copa Libertadores quien jugó frente a Temuco el el domingo pasado en el medio campo iría con Pablo Galdámez Felipe Seymour que está absolutamente recuperado César Pinares y Sebastián Jaime dejando en ofensiva a Carlos Salón y Diego Churín ese sería el once titular para enfrentar mañana de Strong en La Paz partido bravo difícil durísimo pero le ha ido bien a la Unión Española en la altura además duro los últimos minutos se dieron te acuerdas ahí hubo incidere quien es el árbitro Ernesto un clásico si pero no lo tengo en estos momentos a mano tengo tanto papel acá en la habitación que no lo tengo a mano el árbitro del partido a ver aquí lo buscamos rapidito Enrique Cáceres de Paraguay paraguayo va a dejar que se va a estar bravo ese partido yo creo que es un partido duro donde 10 strong como 10 strong si ya nos enseñaron que es 10 strong va a seguir el profesor Pipa en lo peor de lo nuestro vaya a la altura de la Paz y pregúntele a un hincha de ese equipo pues se tienen que enseñarnos en inglés yo diría que va a presionar el equipo boliviano desde un inicio buscando el gol rápido y después te esperan te salen a la contra la Unión tendrá que tener un libreto muy claro y entender cómo se juega en la altura los primeros minutos todas las pelotas las finalizan con centro con remate directo al arco mucha pelota cruzada y remate de media distancia te buscan de todos lados si te hacen el gol te lo invocan los primeros 10 después a la contra y te limpia al cierre Ernesto Díaz Correa enviado especial de cooperativa descríbanos su panorama en Arica bueno voy a almorzar en un ratito más porque estaba esperando el despacho que no me pillara en un restaurante ahora voy a ir a almorzar cerca de la playa estoy estoy a metros de la playa Chinchorro muy buen hotel de don Ricardo Chávez le cuento también que mañana la Unión Española a las 15 horas ya volando 15 horas volando así que cerca de las 2 de la tarde ya hay que estar en el aeropuerto acá en Chacayuta para ir en el charter rumbo a La Paz oiga y en los papeles del vuelo a un hotel de ahí la Unión se va a un hotel y después al estadio Hernando Siles no se va directamente porque son muchas horas no se va directamente al estadio sino que ni recorrer la ciudad ni nada se van a un hotel tranquilamente su merienda correspondiente porque no no es cena ni almuerzo es una merienda y de ahí se van directamente al hotel Hernando Siles 15 horas mañana volando el Charcer desde Arica a La Paz va a llegar como 4 horas antes del partido una cosa así ¿no? de acuerdo a planificación los papeles de ese avión están en regla no vaya a pasar la gran Atlético de Tucumán no por favor están todas las autorizaciones lo hemos hecho con Católica con Colo Colo con la U que lleguen a tiempo no más porque igual hay un riesgo llegar 4 horas antes del partido sí pero se están tomando todas las precauciones para que sea todo correcto lo del avión la llegada a La Paz y el partido mismo ¿cómo notan los jugadores el tema de la altura recuerdo que alguna vez algunos jugadores de Colo Colo cuando estuvo no sé si el Tolo Gallego Diego Cañas fueron a jugar un partido a la altura y dijeron que como buenos argentinos tenían terror a la altura y que se la transmitían a los jugadores los jugadores no estaban ni ahí ¿cómo se vio el tema de la Unión? ¿el tema o no? yo estuve con Sebastián Jaime y no le teme no le teme para nada a la altura él dice que ha jugado que está acostumbrado por ser argentino y no con Churín también ya lo que bastante y los jugadores nacionales dicen que no van a tener muchos problemas porque como van a llegar a la hora del partido que no van a estar mucho rato en La Paz entonces eso le favorece un poco la situación en cuanto a lo que puede adaptarse a la altura Ernesto Díaz Correa los últimos equipos chilenos que han ido les ha dado el ahogo igual lo han sentido y lo han pagado con goles en contra no es fácil que le vaya bien Ernesto un abrazo que estén bien chao que disfruten chao pensando en los jugadores nacionalizados cuando todo un argentino nacionalizado le teme ya se le pasa cuando te pasas el pasaporte ya se le olvidó cambia y ahí juegan mejor en la altura brasileño igual no la sienten que bueno te queda el acento ese medio no se va chantilly no genere violencia viste porque tu día dura más de 90 minutos Relax Fit de Skechers es la comodidad y el estilo que necesitas ingresa a Skechers.cl elige tu modelo y disfruta con cada paso a la pausa recordándoles cómo se comunican con nosotros con el hashtag cooperativa al aire libre en twitter también en cooperativa en facebook y por cierto esperamos tu mensaje de voz al whatsapp de cooperativa al más 569 78 88 07 70 mi equipo tu equipo nuestro equipo al aire libre en cooperativa ya vuelve con más fútbol todo el verano gato presenta cosas que a todos los chilenos nos dejan un buen sabor un 18 de 4 días ser campeones de américa dos veces ver a chile triunfando en el mejor festival de cine del mundo tomar siempre el mejor vino hay cosas que a todos los chilenos nos dejan un buen sabor cabernet sauvignon merlot blanco y carmener gato típico chileno y ya se acercan los protagonistas de este encuentro con motivo del día del mueblista don jorge don jorge algún resultado si bueno será una jornada entretenida de mucho aprendizaje para nosotros los mueblistas que servirá para concretar de mejor forma los proyectos de clientes muchas gracias gracias don jorge ahí teníamos a un súper mueblista un crack este 8 de marzo te esperamos en la celebración del día del mueblista desde las 9 horas en espacio riesgo ven y disfruta del show de jorge alis charlas con juvenal olmos la feria de proveedores capacitaciones concursos y más inscríbete gratis en maciza.com cupos limitados apúrate oye compadrito y qué hacer la próxima semana le tengo un panorama de miedo el lunes y martes tengo capacitación miércoles perfeccionamiento de cafetería jueves clases de e-learning y el viernes una feria regional ¿por qué marito? marito marito mario ningún maestro se quiere perder los grandes beneficios del círculo de especialistas de Sodima Constructor inscríbase ahora y disfrute de capacitaciones en tiendas becas de perfeccionamiento bolsa de trabajo desayuno en tiendas y mucho más no se pierda esta oportunidad y siga profesionalizando su trabajo Sodima Constructor más ahorro más progreso Chile crece contigo promueve que la mujer sea acompañada en los controles de salud el trabajo de parto y el parto se ha visto que quienes se sienten apoyadas emocionalmente tienen menos estrés y ello incide directamente en el desarrollo de tu hijo o hija durante el embarazo creciendo juntos este domingo a partir de las 9 de la mañana en cooperativa invita Chile crece contigo gobierno de Chile el día en que tu corazón abre las calles para que kilómetros de aplausos te acompañen en cada esquina la mañana en que Santiago cobra vida y goza con el paso de 30 mil runners que cruzan la meta junto a toda una ciudad Domingo 2 de abril en Tel Maratón de Santiago 2017 inscríbete ahora en maratondesantiago.com en Tel Maratón de Santiago vamos todos Auspician en Tel Adidas Gatorade Salco Brand Carosi TVN Air France Mitsubishi La Tercera Brand Chile Adi Mark y Radio Cooperativa Cooperativa 3.26 minutos 3.26 minutos ¿Y qué pasa con el partido del siglo? Colapsó La transmisión es tan pésima Hay mucha gente Exactamente Marcelo de Cachureo quedó congelado el partido ¿Congelado en 1-0? Exactamente en el entretiempo está San Marino y Andorra en el peor partido del mundo se mantiene también el 2-0 del Valencia sobre el Real Madrid minuto 40 recordemos de que Fabián Orellana anotó el 2-0 parcial Seleccionó Nani Nani en el Valencia y ya son cientos los maestros que han elegido lo mejor inscribirse en el círculo de especialistas de Sodimax Constructor ¿Y usted qué espera? Sodimax Constructor más ahorro más progreso escribe acá Seba y dice bueno ya es tiempo que Bartichotto responda ¿Se va a quedar o no se va a quedar a la historia nuestra en Viña hoy a las 4 de la tarde ¿Qué dijo? Con Esnaola y con Gabriel Infante que se va a quedar no se va a quedar segundo día consecutivo les va a decir que no no ¿La razón? no, no quiero no tengo por qué dar explicaciones ah, sin explicaciones así nomás al único que le doy explicación en esta radio es a mi jefe muy bien lo va a llamar el jefe dale explicaciones entonces está hablándote no, no, no lo va a llamar el jefe de verdad no después lo llamo Información Enahola que no se haga el guapito Enahola de parte mía Camilo Calderara trae la información de la Universidad Católica el bicampeón que empezó algo extraviado Sí, algo extraviado Claudio ¿Qué tal? Porque ganó un partido de los tres que ha disputado asomada ayer decía que quizás había un poco de relajo exceso de confianza podría haber algunos jugadores hoy habló con nosotros Alfonso Parot del lateral izquierdo de la Universidad Católica y se refirió a este mal inicio del campeonato ¿Cambia los objetivos con el actual momento del UCL? ¿Van a dar prioridad quizás a la Copa Libertadores? Responde Parot No, no, no los objetivos siguen siguen iguales es tratar de hacer un gran ambos campeonatos muy buenos y esperar conseguir el tricampeonato y hacer una excelente Copa Libertadores Un equipo grande como Católica pelea todas las copas que tiene por delante y obviamente el objetivo está y bastamos ahí putita pie Ahora el calendario viene un poquito más apretado para la Universidad Católica va a enfrentar este domingo a la Unión Española después la próxima semana el 4 de marzo ya va a enfrentar a Colo Colo lo va a visitar 4 de marzo eso es el sábado sábado siguiente ya y el 7 de marzo ya comienza su participación en la Copa Libertadores donde va a tener que visitar al Deportivo Capiatá de Paraguay o al Atlético Paranaense de Brasil todavía no saben para dónde tienen que comprar pasajes pero hoy día la noche lo van a saber hoy día la noche lo van a saber por eso es urgente levantar el nivel de juego de la Universidad Católica y le preguntamos a Parot también ¿les apremia mejorar y comenzar a ganar de cara estos partidos importantes? Responde Parot Estamos muy claros y conscientes obviamente nuestras metas siempre son a muy corto plazo el partido que viene el partido que viene y así lo hemos hecho y así lo vamos a seguir haciendo pero obviamente estamos conscientes de que nos vienen partidos muy difíciles como un gran regal que es Unión Española posteriormente viene Colo Colo y después el inicio de la Copa Libertadores sabemos que nos queda poco tiempo para reaccionar y retomar el nivel que viene demostrando el año pasado Hoy en la noche 21 a 45 ahora se va a definir en Paraguay el que será el primer rival de la Universidad Católica en la Copa Libertadores como decíamos Deportivo Capiatá o Atlético Paranaense fue 21 a 45 de Chile fue de 3 a 3 la ida en Brasil así que un empate por menos de 2 a 2 le sirve a los paraguayos para avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2 a 2 1 a 1 0 a 0 obviamente que se gana el partido también entonces eso de las 12 de la noche alguien va a hacer una reserva ahí en un ticket aéreo ya sea para Asunción o para la ciudad de Curitiba que todavía no sepa con quién tiene que debutar en la Libertadores la Católica igual es nada que ver ¿no? digo del punto de vista de la organización de este nuevo formato la Copa pero igual va a haber tiempo no sé si tiempo va a tener pero más de un mes mire y dile Mario Sala a lo mejor quisiera tener mucho más tiempo ¿cómo más de un mes? vas a ver hoy día la noche y juega el 7 de marzo va a tener 7 13 días tiene 13 días 13 días es muy poco Camilo Calderana con la información de la UC muchas gracias hasta luego este 2 de abril 30.000 runners se toman las calles para celebrar la fiesta deportiva más grande de Chile entre el Maratón de Santiago vamos todos inscríbete ahora en maratondesantiago.com gol gol del Madrid descontó Cristiano Ronaldo muy buen gol ¿quién más que tú? centro de Marcelo frentazo de Cristiano Ronaldo ¿qué es eso? ¿quién más que tú? ¿quién más que tú Cristiano? merece ¿está el relator ahora? no, digo pero es una frase que usted la podría podría convertir en un mejor relator no, pero si esa frase ya está ya ¿sí? sí ¿de quién es? la usa otro relator ¿se puede nombrar? sí, se puede nombrar es de Claudio Palma ¿quién más que tú? sí parece una canción Palma la acaba de robar los relatores patentan todo patentan todo Claudio pero los relatores después creen que se la inventan ellos suelen ser mentirosos es un registro histórico registro histórico lo de Fabián Orellana que es el primer jugador en la historia de la liga que la nota con dos equipos diferentes al Real Madrid lo hizo con el Celta en la primera rueda y con el Valencia en la segunda ¿en el mismo torneo? en el mismo torneo nadie lo había hecho antes cortesía de el amigo europeo ¿qué pasó? que Barty la verdad es me nombró Mr. Chip muy bien ah el amigo nombre lo Mr. Chip gracias a toda la gente que participó en el hashtag cooperativa al aire libre a los que mandaron nota de voz al más 56 9 78 88 07 70 viene todo por el deporte y luego la historia es nuestra en Viña imperdible con Sebas Naola Gabriel Infante y sí Marcelo Bartichotto al menos en un contacto vía no no ningún contacto se va streaming va a ver con Bartichotto desde donde esté que les vaya muy bien por Gabriela nos vemos por Gabriela no la conozco linda son tus respuestas al whatsapp cooperativa más 56 9 78 88 07 70 mi nombre es Richard Lasso y bueno el fútbol chileno no triunfa en el extranjero porque el jugador es muy flojo es muy cómodo y se queda solamente con lo interno y los que sí son aparrados y tienen espíritu de superación triunfan con lo interno